Vamos a reaccionar a Shakira y Bizarra, vámonos por aquí Ay, ay, ay Bueno, bueno, comenzamos fuerte, comenzamos fuertes Esperemos a ver la pinta de Shakira Espérame, espérame, espérame Vamos a estar parando esto, si usted quiere el video pues vaya y lo ve todo enterito, sin cortes Pero esto es una reacción, reacciono ya mismo Labio morado, braciercito morado Para mí es un morado o un lila Hombro descubierto, blusón amarillo, maquillaje loesco Creo que las uñitas se las vi de color así también a... Como, a ver, veo Miremos esa uña ¿Le vieron las uñas? Espérate un momentico que escuché avión y aquí no vuelvas, creo que escuché Miren las uñas a la Chucky Hoy voy a salir en un video, por favor necesito las uñas de esas para marear borrachos Háganmelo por favor, necesito que se me noten Está con una pinta bien chévere Espérame, 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 espérame que ya sabemos por dónde va el tema Y creo que este tiro también va para Piqué Piqué en la casa Shakira, que una canción No, mamá, no más, por favor Déjenlo respirar Aún vive Perdón Perdón, Piqué Si esto va para usted, mijo Téngase duro, porque es Bizarrap con Shakira Ay, ay, ay Espérate, espérate que ya ella dijo Soy una loba Soy una loba De hecho hay varias canciones donde Shakira es una loba Y ella es una loba, porque ella es una reina realmente Shakira te he defendido Desde Se me acaba el argumento Y la mano también Desde allá te defiendo, Shakira Cosa sabrosa Estás rica, Shakira Tú lo sabes Además, quiero verles los ojitos otra vez Los ojitos eran como lobos Mira cómo se le ponen los ojitos Ah, bueno Efecto take that Efecto take that, Gali A ti te quedo grande Y por eso estoy Efecto take that Bueno, esa canción Efecto des Me gusta Me gusta porque en los videos de Bizarrap No había visto de pronto efectos Así como especialongos No los había visto Pero aquí Shakira se está yendo con toda Furiosa, ella Está furiosa Y creo que esto apenas está comenzando Piqué Agárrate En España en estos momentos Piqué No mamá Yo qué le dije ¿Por qué no me respetan? Y la mamá Ay Dios mío Otra vez No Ah no Pero ya española Hostia Yo le dije que no me metiera con Con el animal Shakira te quiero Siempre te va a defender Y me gusta cómo comenzaste con este efecto Teidad Con una igualidad que tú Ah bueno Esto es pa' que te mortifique Mastique Trague Trague Mastique Yo contigo ya no regreso Ni que me llores Ni me suplique Espérate Shakira estás diciendo que no vuelves con él Recuerda lo que estás diciendo O sea, estás cantando Porque si nos ponemos a hacer una historia Shakira venía desde una canción triste Con Raúl Alejandro Te felicito que bien actúas No, desde ahí Bueno decía, está dolida Luego venía con monotonía Y en esa canción hasta lo perdonaba Le decía que no era tu culpa En ese momento del duelo de Shakira Ya lo veía como un ser humano En estos momentos Shakira está en Modo venganza Revenge Con B de venganza Duro y a la yugular Duro y a la yugular Si usted está pensando O saliendo con una cantante Espero que En un contrato diga Si terminamos Si terminamos No me voy a hacer canciones ¿Oyó? Porque Porque se fue duro Shakira Ah bueno Y es verdad Shakira Convertiste a Piquet En un meme Ojo Es un meme En estos momentos El meme mundial Yo creo que ese man Dice Dios mío Yo que Pues que me metí Dios mío No vi el carro Está como Está como el video de Ay Escucho borroso Hue puta Te dejaste de vecina A la suegra Con la prensa En la puerta Ay espérate Y la deuda En la hacienda Guau Espérate Destrucción Me dejaste ¿Cómo fue que dijo? Me dejaste con la suegra De vecina La prensa En la puerta Y con Con una deuda En hacienda Creo que dijo eso En estos momentos Estamos Con la cobertura Especial De ¿Cómo hizo Shakira Para enterrar a Piquet? Realmente No necesitó Una pala No necesitó Ir a home center A la A la sección De jardinería No señor No necesitó Fumarlo Con un tabaco Ni mucho menos Ponerle alfileres A un muñeco Jamás Shakira Hace una canción Y destrucción Total Hagan de cuenta Que Shakira Es un pinche tsunami Y Piquet Es un pueblillo De las Maldivas Un pueblillo chiquito Viendo la ola Venir Asustado Un perrillo Un perrillo Asustado Tembloroso Tembloroso Ay 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 Pero si quiero escuchar Otra vez ese verso Porque es que realmente Guau Fue fuerte Fue fuerte Fue con todo A ver Ay 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 Y es verdad Lo peor de todo Es que es verdad A Karol G La deja Anuel Y hace dos canciones Lo deja como el Hopo Lo deja como el Asmerrey Es más Está flaco Anuel ya no es una Es una Es una A flaca Es chupado El hombre ya Dios mío Triste Lo dejó por el suelo Y facturó Duro Duro Karol G Duro Ahora Shakira Ya lleva hasta la tercera canción Está facturando duro Y eso es verdad Las mujeres facturan Porque los hombres Nosotros Realmente Manejamos esto Manejamos esto Del engaño Diferente Nuestras canciones son Son tristes Realmente Flaco Cansado Jeroso Y sin ilusiones Marica Nuestras canciones Son Son realmente así Lloronas Arrastradas Nos arrastramos Como Mocos Como gargajos Ahí Pero borracho Arrastrados Las mujeres Ellas no se arrastran Ellas facturan Y es verdad Ya le tengo miedo A las mujeres Ay veo borroso Piqué Trágate esa Perdón Perdón Pero Shakira Ok ¿Y qué? ¿Y qué digamos? Tiene Nombre De persona buena Ok Ah Espérate un momentico Espérate un momentico Espérate un momentico ¿Cómo se llama? Se lo voy a buscar ya Porque no voy a quedar con la duda ¿Cómo se llama la novia de Piqué? ¿Cómo? A ver A ver A ver ¿Cómo se llama La novia de Piqué? Clara Chia Martí 23 años A sus hermosos 23 años No necesitó Cogerla del pelo Y sacarla de la discoteca No señor Tirarle los calzones Por la ventana No señor No señor Tres canciones Y tu vida quedó No quiero decir nada Es una mujer Y también debe tener su dolor Pero ¿Quién la manda a meterse con Piqué Y más que es Shakira La rival No era cualquiera Era Shakira ¿Qué te creíste Pinche vieja? ¿Qué te creíste? Barranquillera Colombiana Dolida Cantante Famosa Aplastamiento Total Entonces Si viene el tsunami Aunque les digo Shakira es un tsunami De una ola de 40 metros Piqué Pueblillo De las Maldivas Perro asustadillo Y Clara Es una pulga Del perrillo Ahí prendida Ahí temblando Esperando el totazo En esos momentos Marica Yo me imagino Clara Llamando a la mamá ¿Aló? Mamá ¿Por qué me puso Clara? En vez de ponerme Raquel Yo le dije Que no me juntaba Con el tipo Ese muchacho No tenía cosas buenas Respeto Shakira Así se hizo respetar Pero por favor Tengo que ponerme Un poquitico No, no me puedo poner Del lado de Piqué Porque Pero piedad De por Dios Piedad Mamacita Shakira baila así Piqué Bobo Hijo de puta Vos sos un bobo Hijo de puta Mira Shakira Como Shakira se mueve Y ya Ya uno ya Se eriza Yo allá me erizo Yo me imagino Yo Yo de novia de Shakira Yo No mi amor Me quiero acostar A dormir Y Shakira me sale Con esa pinta Y dice ¿Se quiere acostar O quiere hacer cositú? Quiere hacer Quiere hacer cochinado Ahí sí Yo andaría Flaco Jeroso Cansado Y sin ilusiones Porque Shakira Estás más buena Que el pan De la mañana Más buena Más buena Más buena Más buena que El café con leche Más buena que El chimichurri en la carne Que el ají en la empanada Cosas sabrosas De vaina Piqué Bobo Y pues puta Trágate esta Shakira piedad Es más yo me imagino Yo me imagino A Piqué tocando Huyendo de todo este mierdero Que le está formando Con un vuelo Al Himalaya Al Himalaya Al Tíbet Piqué tocando en el Tíbet Así Piqué Le abre el monje ¿No? Un monje Un man sabio Un sabio Calvete ahí Abre y dice No joven Aquí no arrime No aquí no No amigo no Le va cerrando la puerta Y piqué No déjeme entrar No amigo No haga Vea es que No nos perjudique Vaya de aquí Que a ustedes ya Lo picharon Ni los Avenger Van con usted Ni los Avenger Ah porque el Chris Evans Está detrás de la Shakira O bueno Eso decía Las malas lenguas Bueno y el Enrique Kyle también ¿No? El Superman Está dura Está dura la competencia Si usted quiere Entrarle a Shakira ahí ¿No? Firme el contratico De que no le escriban Canciones Shakira Cosas sabrosas Me encanta eso Con una igualita que tú Hue puta Yo, yo, hue puta Yo creo que Había una mesa Pónganse una mesa En un pinche castillo Tipo Draculín En esa mesa Estaba sentada Shakira Imponente, Briosa, Maja No, Maja Ya no es Maja Barranquillera Ajá En su lado derecho Estaba J.Low Puerto Rico Es cubano Puerto Rico Pinche Brooklyn Ahí la J.Low Así También despampanante Cosa sabrosa De vaina Cosa rica Y sabrosa Bueno Y también había Una tercera Silla ocupada Y era Tom Cruise Joven También Ha puesto galán Millonario Haciendo un pacto Con el Viruñas No envejeceremos Y no sé qué Le dieron al cambio El Viruñas Está bien Fírmeme aquí Lea la letra menuda Y Shakira Ya la leí Si me hace algo Viruñas Le hago su canción Me lo cago Tom Cruise Si me hace algo Viruñas Le hago su pinche película J.Low Si me hace algo Viruñas Le hago también Su pinche canción Es más Me junto con la Shakira Y se acabó una parranda Entonces el Viruñas Está Que no puede hacer nada Y estas viejas jóvenes Por siempre Porque la chimba Pero Shakira Se ve de 20 De 22 De 23 Mejor dicho Y yo ya estoy con Shakira no Shakira no No Ok Shakira Continuemos Cosa rica De vaina Shakira Te amo Tú sabes que sí Por acá No vuelvas Me caso Cero rencor Bebé Yo te deseo Que te vaya bien Con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro Que ni te distingo Yo valgo Por dos de 22 Cambiaste un Ferrari Por un Twingo Shakira Freestyle Shakira Freestyle Cambiaste Frase de Shakira Mañana en los periódicos Shakira Acaba de mandar La acción de Renault Para la puta mierda Imagínate el man Que va escuchando Esa canción En un Twingo Yo ya no tengo esperanzas No, no No tienes esperanzas Ella es Ella es de Ferrari Si tienes un Twingo No Y menos Si no tiene dirección hidráulica Que creo que no tienen Estás fuerte Pero no Shakira no te para Ola si tienes Twingo En estos momentos La acción de Renault Le está cayendo Drásticamente A nivel mundial Todo el mundo Mañana Métanse Métanse ahí A tu carro ya A tu carro.com Se venden Twingos Todo el mundo Vendiendo el Twingo No, marita Shakira Shakira Le echó la sal A este carro Le echó la sal Cambiaste un Rolex Por un Casio Bajo acelerado Dale despacio Cambiaste un Rolex Por un Casio En esos momentos En Japón Hay reunión Con Yuza Masita Presidente CEO De Casio Y llama Tashaki Así son siempre Los nombres Tashaki Muchiki El Biruñez Abajo Shakira Nos cagó el negocio Subtítulos Subtítulos Y sacan Rectas la maja Chudoso Rococo Llamen a Naruto No, Naruto No le sale tampoco La Shakira No le sale Nadie le sale En esos momentos Es una loa en celo Y jodida Y está En estos momentos Acciones de Casio Y Twingo O Renault Para la puta mierda La bolsa La bolsa bursátil Se vive y se siente Al ritmo de Shakira Mucho gimnasio Mucho gimnasio Quiero trabajar el cerebro Un poquito también Jue puta Le dijo bruto ya Shakira Shakira Seguí haciendo tus torneos De futbolito Con tus amiguitos Yo sigo acá Facturando fuerte Duro Y por el derecho Me lo cago Papi Estamos melos Me imagino Shakira Yendo para donde Bizarraba Clarita Dos mugas Para los niños Milton Vaya calentando El motor del jet Me voy por Argentina A grabar Con el Bizarraba Los niños Bizarraba Vamos mami Si vamos a entrar ¿Qué canción Vas a cantar con el Bizarraba? Una canción papito Que estuve escribiendo En estos días No le cuente a papá Él se da cuenta mañana Pero recuerda Mamá te ama Papá también Pero mamá Es mamá Papá Es un hijo de puta huevo Dos puntos Shakira Wow Wow Espérate 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 que toda esta estrofa Tiene como su sentido A ver A ver Pero un poquito también ¿Cuántos por dónde me ven? Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres Traértela a ella Que venga también ¿Qué hará? Shakira acaba de sacar Una penilla Y dijo La hizo en el suelo ¿No? Así a lo pueblo Pasa esta raya Y te morís Tráete al que quieras Tráete a esa vieja También Tráetelos a todos Que aquí te tiendo yo Shakira Ya por favor No me tiras Dele duro Dele cojuete Por huevo Por huevo En el tíbet Cierra en la puerta Que no entre Piqué al otro día Con mostacho ¿Puedo entrar? No señor Que no Acá no entra Escóndese en otro lado Ni en la baticueva Papi Se lo acabaron de cagar Elvisa atrás ¿No? Elvisa Este fin de semana Esta canción En todas las discotecas De Colombia Y en el mundo Del mundo De el mundo Digo Con una igualita Que tú This is a rap Ya está Chao ¿Ya está? De igual Elvisa rap Ya está Ya está Isabelita Guarda la ropa De los niños Nos vamos Para Miami Milton Milton Por favor Vaya calentando El motor del jet Que ya me voy Chao ¿Por qué no te quedas Shakira? No, no Tengo que ir a hacer Unas cosas Nos vemos Gracias papi Por todo No, no, no De la coca colita Dejala ahí No tomo coca cola Bueno El tema es el siguiente Shakira acaba De aplastar a Chiquet Realmente Mañana Me imagino yo Los titulares Y en otras noticias Sí Piqué está enterrado 20 metros Bajo tierra No necesitaron De una pala Esos programas De De impacto Todos los programas Que tienen la palabra Impacto Impacto total Al rojo vivo Cosas así Saca una historia Con esto No necesitó De una pala No necesitó De armas Ni mucho menos Necesitó De personas Con una canción Un hombre fue enterrado 20 metros Bajo tierra Sus ilusiones Con él Séptimo día Muchachos Estoy totalmente Anonadado Shakira te amo Y siempre te voy a defender Claro que sí Claro que sí Pero se le fue Con todo A Piqué En estos momentos Piqué no sabe Qué hacer Yo creo que no quiere Salir de la casa Porque mínimo No sé Donde vaya a caminar Ese hombre Le van a poner Esa hijueputa canción Esto era todo Una reacción Shakira te amo Ya sabe usted Que si quiere Pretender a Shakira Y tiene tuingo Bájese de esa nube Bájese de esa nube No porque No nos Shakira no se monta En tuingo No señor Hermosa Nos vemos Shakira aplastante Como siempre Bye Bájese de esa nube